La primera de todas, pues, cómo no, la primera de todas es que Podemos, atención, medita ya una posible salida del gobierno en primavera. Si Yolanda Díaz no cede atención a esta noticia, dice la noticia lo siguiente, empieza a moldearse una hoja de ruta para el futuro de Podemos. Fuentes internas de la formación morada que hace tan solo unas semanas consideraban esencial salir del ejecutivo poco antes de la campaña electoral de las próximas generales, hablan ahora de adelantar estas previsiones. El duro discurso de Pablo Iglesias del pasado domingo ha abierto muchas grietas en Yolanda Díaz, pero sobre todo ha servido para escenificar un ultimátum hacia la ministra de Trabajo que tiene que ver con sellar cuanto antes un pacto de confluencia en el que quede claro el papel de Irene Montero. De no ser así, los morados se abren a todas las opciones. Atención a esta noticia porque Yolanda Díaz se está rebelando contra Iglesias y Iglesias acaba de lanzar un nórdago. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Carlos, ¿qué supondría que Podemos, bueno, ahora mismo están en una auténtica batalla frontal, campal contra la señora Yolanda Díaz, pero qué supondría que saliera del gobierno antes de lo previsto? Es verdad que dijeron que querían salir un poquito antes de las elecciones, pero que adelantar en esa salida podría también suponer la caída del gobierno de Pedro Sánchez o esto se quedaría siempre en una serie de amenazas entre unos y otros y no llegaría la sangre al río. Fíjate, hay varios escenarios. Yo, sinceramente, parto de la base de que esta gente no se ha visto en otra. Me refiero a la gente de Podemos. Es cuestión de mirar sus currículums, es cuestión de mirar su trayectoria. ¿Cuándo hubiese soñado esta gente con estar en esos despachos, con ese trato, con esos caterings, con esos coches, con esos asistentes, con todos sus amigotes metidos como enchufados? Yo, sinceramente, creo que ellos no prescinden de esto ni por lo más remoto. ¿Qué podrían hacer? Que eso sí que puede ser una opción viable. Hacer un paripén. ¿El paripén qué consistiría? Yo creo que lo has medio insinuado tú, Jesús Ángel. Que hiciera una especie de salida en falso, simple y llanamente, para incrementar su capacidad de captación de voto de cara a unas elecciones generales. ¿Para eso qué tendrían que hacerlo? Lo tendrían que hacer en un momento muy tardío. Muy tardío, cuidado, o muy cercano a la convocatoria de elecciones. Es decir, si al final, por lo que sea, Pedro Sánchez tiene que anticiparlo, desde luego no está en estos momentos en su estrategia, pero imaginémonos que, por lo que sea, le sale uno de los puestos que le está persiguiendo. Por ejemplo, el de sustituir en el Consejo de Europa a Charles Michel. Bueno, pues en ese caso, evidentemente, podría haber un motivo para que él se fuera y se convocara a unas elecciones anticipadas. En el momento en el que tenga la información, podría, o en el que tuviera la información, podría, podemos acelerar esa salida para hacer ese paripé, podría hacerlo. ¿Por qué podría hacerlo? Porque, efectivamente, en el momento en el que tú salgas, no fuerzas a caer el gobierno. Para hacer caer el gobierno necesitarías una moción de censura. En España, la regulación de la moción de censura es constructiva. Es decir, tú tienes que decir, dejo caer este gobierno, pero tienes que incorporar la solución. Es decir, conformo otro gobierno. Para conformar ese gobierno se tendrían que poner de acuerdo PP, Vox y Podemos. Imposible. Por tanto, en caso de que ellos se fuesen, sería una salida puramente testimonial. Hago que me salgo, ya sé que ya no iba a tener capacidad de impulso legislativo ninguna, porque con el tiempo que nos quedaba ya no íbamos a hacer nada. Y, por tanto, hago como que me alejo para conseguir engañar a más gente y captar votos y decir, no, yo soy el verdadero revolucionario. Estos casoplones que veis, estos choferes, estos tal, simplemente es porque me los impuso el PSOE, pero soy el de siempre. Soy el que decía, nunca cobraré más de tres SMIs y, en estos momentos, amaso dinero por todos los lados. Bueno, sería un paripé. Pero, vamos, esta gente, yo estoy convencido de que no deja escapar el chollo que ha encontrado, y no son palabras mías, es que alguno de sus representantes se ha referido a esta situación como nunca pensamos que íbamos a llegar, tenemos que producir, perdón por la expresión, pero es que lo dijeron ellos, una diarrea legislativa. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que lo que hacen ellos con las leyes, ese calificativo es el más cercano a la calidad normativa que le imponen. Veracruz. Bien. Gracias.